Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a los servicios informativos de Televisión Egin en este 8 de enero, este nuevo año 2024. Comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas. Castilla-La Mancha propone que las mascarillas no sean de uso obligatorio, sino que sean de recomendación apelando a la responsabilidad de la población y a la educación para la salud a pesar del aumento de contagios por infecciones respiratorias. Una vivienda unifamiliar de Tobarra se incendiaba el pasado sábado en la avenida de Castilla-La Mancha. Tras dos horas para extinguir el incendio, ocho bomberos del S.P. Eirellín, los daños solo se han tenido que lamentar en la vivienda ya que no ha habido ningún afectado. UGT pide negociar el convenio del campo en Albacete caducado desde hace un año. Si la patronal no accede, el sindicato acudirá a la autoridad laboral ya que afecta a más de 10.000 trabajadores. Un acuerdo importante ya que regula las relaciones laborales en un sector. El Museo Arqueológico Nacional acogerá el próximo 18 de enero una mesa redonda para presentar el libro Tolmo de Minateda, cuando Egin aún no lo era, historia y relatos. Dicho libro tiene su base en los trabajos de investigación que desde hace más de tres décadas se vienen desarrollando en este yacimiento. Los pediatras María Navarro y Sergio Negre publican el cómic Cómo ser un superhéroe, yo como de todo y su versión infantil El planeta de mis vitamina, basado en una obra de teatro infantil. Una iniciativa pionera para aprender acerca de la nutrición y hábitos saludables de forma divertida. Conocemos más en unos instantes. Ante el aumento de contagios que Castilla-La Mancha ha vivido durante esta etapa navideña, el gran pico de asistencia médica tuvo lugar el pasado 26 de diciembre con 4.000 atenciones en los centros hospitalarios. Una situación que no se ha vuelto a repetir por infección, contagios por infección respiratoria. Así lo ha contado el consejero de Sanidad Jesús Fernández durante el Consejo Interterritorial de Sanidad con los equipos directivos de la sanidad de la región, donde ha indicado que en estos momentos se encuentra en disminución por lo que considera que nos encontramos en la meseta de las infecciones respiratorias de este año, en etapa invernal. Aunque en las próximas dos semanas habrá un número importante, pero irán bajando a lo largo del mes de enero. Están desplegados todos los planes de incontingencia y se está trabajando de manera normalizada en los centros sanitarios. A día de hoy no se ha tenido que suspender ninguna intervención quirúrgica. Además, el consejero añade que es una situación similar a la de cada año, aproximadamente con la gripe como pasaba en prepandemia y evidentemente menos incidencia de COVID que en los últimos años o que el año anterior. En el Consejo no se ha tomado ninguna decisión porque se ha pedido que se evalúe en las siguientes 48 horas. La siguiente propuesta de Castilla-La Mancha ha sido que haya una reunión de la ponencia de alertas y de la Comisión de Salud Pública para que sean los técnicos quienes nos recomienden cuáles tienen que ser las actuaciones. Sabiendo que estamos en estos momentos y venimos recomendando la mascarilla, por lo que la región propone que las mascarillas no sean de uso obligatorio, sino que sean de recomendación, apelando a la responsabilidad de la población y a la educación para la salud como hemos tenido en otras etapas de gripe o infecciones respiratorias agudas. Una vivienda unifamiliar de Tobarra se incendiaba el pasado sábado en la avenida de Castilla-La Mancha. Este siniestro sucedía el pasado sábado 6 de enero en una vivienda unifamiliar en Tobarra. Al tener una cubierta en la segunda planta de cañizo y madera provocaba que el incendio se propagase más rápido. Tras dos horas para extinguir el incendio, ocho bomberos del CPI de Linn. Los daños más notables son en esa segunda planta y la planta baja se encuentra menos afectada. Por suerte no se ha tenido que lamentar ningún afectado ni herido. Por el momento se desconocen las causas del origen del fuego. UGT pide negociar el convenio de campo en Albacete, caducado desde hace un año. Si la patronal no accede, el sindicato acudirá a la autoridad laboral, ya que este convenio afecta a más de 10.000 trabajadores. Bueno, el convenio del campo es la asignatura pendiente de 2023. En el 2023 se cerraron la práctica totalidad de los convenios, convenios tan importantes como el convenio del metal y nos queda la negociación del convenio del campo, al cual en la provincia y en la comarca pues tienen peso específico, afecta en torno a 13.000 trabajadores en toda la provincia de Albacete y estamos en una situación de bloqueo. No es de recibo que en otras provincias se haya podido firmar ya el convenio del campo y Albacete ni tan siquiera nos hayamos reunido más allá de dos veces, pero sin ningún avance. El 2024 tiene que servir para ese desbloqueo de esa mesa de negociación y ponernos a trabajar para obtener unas condiciones dignas para los trabajadores del campo. Y eso solo pasa por aplicar los criterios salariales recogidos en el 5º Acuerdo Nacional por el Empleo y la Asociación Colectiva y ahondando en la habitabilidad, garantizar la habitabilidad de los temporeros que se tiene que hacer vía convenio colectivo. Vamos a instar en este caso a Saja a que nos convoque lo más pronto posible y en caso de que no atendiera el llamamiento que hacemos desde la Unión General de Trabajadores pues no descartamos acudir a la autoridad laboral para que medie y se pueda desbloquear esta situación. Este 2024 es un año importante para la negociación colectiva porque afecta a 30.000 trabajadores de toda la provincia. Para 2024 tenemos un año también muy importante de negociación colectiva que afectará en torno a 30.000 trabajadores de la provincia de Albacete. Abordaremos convenios tan importantes como el de comercio, el de transporte de mercancías y de viajeros, el de limpieza, oficinas y despachos y el de madera. Entiendo que nos tenemos que emplear para que esos convenios colectivos recojan las subidas salariales necesarias para que los trabajadores y las trabajadoras no pierdan poder adquisitivo y vean crecer sus salarios de acuerdo al momento. Estamos soportando una alta inflación, las empresas están repercutiendo en el incremento de precios en sus productos y evidentemente también tiene que repercutir en los trabajadores y las trabajadoras. Es necesario tener y actualizar un convenio porque es el documento y acuerdo que regula las relaciones laborales en un sector. El campo tiene un peso específico y por eso es muy necesario que esté actualizado. De no actualizarse los trabajadores están soportando el incremento de precios sin incrementarse sus salarios. El convenio del campo no es el convenio que recoge los salarios más altos de la provincia Albacete, sino uno de los más bajos. Por eso hay una doble necesidad de que se actualicen los salarios, que se actualicen las condiciones laborales en ese convenio colectivo y eso requiere del acuerdo entre empresarios y trabajadores de forma inmediata porque el soporte de ese encarecimiento de la vida lo están sufriendo de manera importante los trabajadores y las trabajadoras del sector del campo y no podemos permitir estar en esta situación pues ni un minuto más. Por eso el 2024 tiene que servir para cerrar ese convenio y cerrarlo con garantías. En el pasado año no ha habido avances pero el sindicato considera fundamental dos puntos. Primero la subida salarial aplicando ese acuerdo de negociación colectiva que recogía para el 23 un 4%, para el 24 un 3% y para el 25 otro 3% con una revisión salarial si el IPC supera esas cantidades de no más de un 1% y que se garantice la habitabilidad y las condiciones de los temporeros. Esos dos elementos creo que tienen que ser abordados con garantías y se tiene que contener en el nuevo convenio que afectará a esos 13.000 trabajadores y trabajadoras del sector del campo. Creo que nos tenemos que centrar ahí y la Unión General de Trabajadores va a poner mucho empeño en que esos dos factores pues se atiendan de manera especial. El Museo Arqueológico Nacional acogerá el próximo 18 de enero una mesa redonda para presentar el libro Tolmo de Minateda cuando Egin aún no lo era, historias y relatos. Hemos tenido la suerte de un trabajo del que nos sentimos especialmente orgullosos de quizás de los que más curiosos nos sentimos después de estos más de 30 años de trabajos en el Tolmo que es este libro que se llama Cuando Egin aún no lo era, historias y relatos. Bueno pues tenemos la suerte de presentarlo aunque lo presentaremos seguramente en el mes de febrero en Albacete y también aquí en Egin pues en este caso lo vamos a presentar en Madrid y qué mejor sitio que el Museo Arqueológico Nacional donde nos han invitado el jueves 18 pues a dar a conocer el libro, este trabajo tan bonito y bueno pues a una mesa redonda donde pondremos también en valor nuestra labor en el Tormo de Minateda todos estos años. Dicho libro tiene su base en los trabajos de investigación que desde hace más de tres décadas se vienen desarrollando en este yacimiento donde la arqueología ha sacado a la luz un importante complejo histórico y cultural de muchos siglos de duración. Bueno es un libro especial porque nosotros durante todos estos años hemos hecho infinidad de publicaciones pero sobre todo son publicaciones pues técnicas y dedicadas a un público especializado. Este libro en cambio está pensado para todo tipo de público. Es un libro que tiene dos partes bien diferenciadas, una primera parte donde resumimos de una forma muy amena y con mucho elemento gráfico todo lo que conocemos del Tormo y de su territorio y todos los datos que hemos extraído en estas décadas de trabajo pues lo resumimos en unas 150 páginas y la segunda parte del libro pues son cómo nos imaginamos que esos personajes, esa gente que vivía en allí, incluso algunas piezas que nos hemos encontrado, cómo sería su vida. Entonces a través de esos personajes o de esas piezas hemos escrito una serie de pequeños relatos cortos, una veintena de relatos donde se explica de una forma imaginada, son historias imaginadas, cómo pudo vivir la gente en el Tormo durante todas las épocas en las que se habita. Son relatos novelados, ficticios pero tienen un trasfondo real y es que están basados en el conocimiento histórico que nosotros hemos conseguido a través de la arqueología en el Tormo de Minateda. Entonces siempre al final de cada relato hacemos un cuadrito donde explicamos qué es lo verídico y qué es lo inventado de ese relato que se acaba de leer. Entonces es una lectura como digo súper amena y es una forma de llegar a un público diferente y que conozcan todo lo que sabemos del Tormo o parte de lo mucho que sabemos del Tormo. El próximo 18 de enero viajan a Madrid los protagonistas de este libro que cuenta parte de nuestra historia para compartirla con todo aquel que asista con una exposición muy amena. Vamos a estar los cuatro editores del libro en este caso que es parte del equipo de investigación. Somos los codirectores del proyecto, Lorenzo Abad, Sonia Gutiérrez, Blanca Gamo y yo mismo. Estaremos acompañados en esa mesa por la directora del Museo Arqueológico Nacional, por Isabel Izquierdo, que será la que modere y nos presente. Y cada uno de nosotros hemos preparado una presentación también súper amena donde el protagonista va a ser el libro pero que el libro nos va a servir de excusa para hablar realmente del proyecto y poner en valor todo nuestro trabajo. Un libro que nacía del deseo del equipo de investigación de difundir todo el conocimiento al mayor número de gente posible. Ahora es una realidad que aguarda en su interior todo lo que se conoce hasta el momento del Tolmo de Minatera. Y el hecho de que además el libro se presente en una plataforma tan importante como en el Museo Arqueológico Nacional pues seguramente va a hacer que el libro se conozca de una forma mucho más sencilla y que llegue a mucha más gente que era nuestro objetivo primordial. El libro lo ha editado el Instituto de Estudios Albacetenses, ya está a la venta en las librerías. Incluso se puede leer y consultar en la biblioteca del Instituto de Estudios Albacetenses, en la página web del Instituto. Se puede descargar el libro y se puede consultar y leer. Pero es un libro que, por su alto contenido gráfico, tiene unas ilustraciones preciosas de Begoña Movellán, es un libro para tener, para leerlo y para disfrutarlo. En la plaza de la iglesia nos volvemos a encontrar, y por un motivo cultural, como no puede ser de otra forma, de la mano de Mariel y de Sergio. Mariel es natural, de On Tour, de aquí, de nuestra comarca, que han publicado un cómic basado en los hábitos saludables, que al final es para niños, pero que se puede enfocar a toda la familia y a todos en general. Y más en estas fechas, que vamos a ir dejando atrás con la Navidad. Muy buenas, Mariel. Muy buenas, Sergio. Hola, buenas. Un placer de teneros aquí con vosotros, porque no soy de aquí, Mariel. Mariel es natural de On Tour. Cuéntanos un poquito, pues, bueno, esa vinculación con nuestra tierra y, bueno, los motivos, ¿no?, por lo que ahora no estás aquí. Bueno, yo soy, como dices, de On Tour, nací allí. Mis padres son también los dos de On Tour. Y estuve viviendo hasta los tres años, hice allí la guardería. Después a mi padre ya lo trasladaron, primero a Palma y después a Valencia. Así que ahí es donde años transcurridos, casi comenzando la carrera, conocí a mi marido y llevamos juntos desde entonces. Y, bueno, pues ahí estamos, de Valencia siempre que podemos venimos a On Tour, porque a nuestros hijos también les encanta. Y primero se enamoró él y luego ya los demás en PAC. Eso está muy bien, ¿no?, para no perder las raíces, ¿no?, de dónde vienes. Efectivamente, sí. Nosotros eso lo consideramos muy importante. Además, nos gusta ir con la bici, estar en contacto con la naturaleza, hacer rutas, ¿verdad? Totalmente. Aquí hay muchísimas cosas por ver y por conocer. La verdad que sí que nos ofrece muchísimo en esa comarca. Y, bueno, para sois los dos pediatras, tenéis entre manos, ¿no?, este cómic. Hay una primera versión, luego hay otra versión, Miss Vitamina, ¿no?, se puede decir que fue la primera. Contanos un poquito cómo nace la idea, ¿no?, de, bueno, de escribir un cómic. Bueno, nosotros conocíamos un grupo de teatro que se llama La Tourne Teatro, que son francamente buenos. Hacen unos espectáculos muy entretenidos para toda la familia, no solamente para los niños, sino también para los padres y para los adultos. Y una de las obras que tenían trataba sobre cómo ser un superhéroe yo como de todo, fomentando los hábitos saludables. Entonces, llega el momento en el cual el COVID nos encierra a todos y nosotros ya habíamos entablado una amistad con ellos. Y a raíz de esa amistad y de ese tener algo más de tiempo disponible en relación con el confinamiento, surge la idea de ampliar lo que es el conocimiento científico, lo que es la parte médica de esa obra, y crear algo nuevo, crear algo que llegase a las familias de forma que pudiesen aprender esos hábitos saludables de forma divertida. Con lo cual, empezamos con los aspectos de la nutrición y a partir de ahí fuimos desarrollando nuevos personajes y nuevas historias que fueron haciendo más compleja esa obra. Y de aquí surge lo que es el cómic de cómo ser un superhéroe yo como de todo, en el cual hay una historia principal, que es la que tenemos también en el libro para más pequeños, pero en esta se amplía con mucho más conocimiento, muchos más aspectos médicos, pero desde ese abordaje sencillo y divertido que va a hacer que las familias enteras se queden con esas ideas. O sea, podemos hablar de que esta primera versión sí que está más enfocada para 6, 7 años que hablábamos, y ya esta otra sí que es ya para toda la familia, ¿no? Efectivamente, en realidad surgen a la vez. Lo que pasa es que hicimos esas dos versiones para cubrir más rango de edad. El primero, el de Miss Vitamina, es esas primeras lecturas, hasta 6, 7 años, como decías, desde infantil, desde los dos años, ya les llama porque ya pueden entender la historia, pueden leerla con los papás, y es una manera de que los papás también se involucren en esa educación sanitaria de la alimentación saludable. Y el segundo libro es el cómic, como decía Sergio, el que está más ampliado, en el que hemos podido colaborar nosotros más, porque indaga también sobre conceptos sobre lípidos, azúcares, las anemias, incluso la mitocondria, explicando de forma lúdica qué es cada cosa, y este es a partir de 7, 8 años. En principio, hasta primer ciclo de secundaria estaría indicado. Vamos, que abarcamos muchas edades, y además, bueno, que si lo tenemos en casa también, pues para los padres, pues también es algo que, bueno, que nos puede ayudar, ¿no? Y como bien hemos dicho que ahora terminamos esta época de Navidad, y que viene muy bien. ¿Qué hábitos se pueden resaltar dentro de este cómic? Pues la dieta mediterránea es una de nuestras canciones que hicimos en colaboración con Verónica y Óscar, que son los actores que han escrito el guión original, la obra de teatro que llevan representando muchos años, y esa dieta mediterránea que nos indica las cinco piezas de fruta y hortaliza al día, que los cereales sean integrales, que hay que priorizar la carne blanca, el pescado, que hay que salir a hacer deporte al aire libre, y muchas otras cosas que se resumen en una canción muy divertida también, que les engancha. Hay dos canciones más, que son las que ellos ya tenían y que representan también en la obra, una dedicada a Miss Vitamina, y otra dedicada a Que Aspo, que es el malo de la película. Como bien decía, algo muy divertido y que bueno, que llega al niño. Además también se puede apreciar y se ve que las ilustraciones, muy llamativo, dibujos, atractivo. Ahí han hecho un gran trabajo Raquel y José, porque han sido muchos años, ellos se dedican a hacer los escenarios de la turné, y en sus ratos libres, porque por esto en principio no cobraban al principio, pues han ido sacando cada una de las ilustraciones mano a mano, 100% ilustradas a acuarela, y ha sido un trabajo impresionante. La verdad que sí es un trabajo impresionante, bueno, desde casa lo han podido así ver por encima, pero si tuviésemos que adquirirlo, ¿dónde podremos adquirirlo? ¿Cuándo lo habéis publicado? ¿Dónde lo podemos encontrar? A ver, en Amazon ya está, desde hace un mes y pico, y luego es verdad que librerías aquí en la comarca, no sabemos si estará, seguramente en alguna podrán encontrarlo, pero por ejemplo ayer ya estuvimos hablando con la editorial y nos dijeron que en tiendas, si vas a la tienda y lo pides, te lo traen al día siguiente. O sea que entonces no hay excusas para todo aquel que quiera adquirirlo, pues la verdad que es una muy buena lectura, además compartida para hacerla con toda la familia. No sé chicos, ¿alguna cosita más que tengamos que resaltar? Este trabajo está también muy enfocado de cara a los colegios. Una idea muy interesante es, muchos colegios ya tienen el teatro en su repertorio, dentro por ejemplo del objetivo de alimentación saludable, también se puede introducir con el libro. Trabajar el teatro y el libro a la vez en los coles, en las aulas, es fundamental, porque entra al niño de forma totalmente divertida sin que se entere, y le estás transmitiendo muchísima información de hábitos saludables. La verdad que sí, y además también habéis presentado recientemente el On Tour, el libro, no sé si hay alguna más presentación que nosotros podamos llegar para verla. Pues estamos abiertos, estamos totalmente abiertos, incluso si el Ayuntamiento de Jim, por ejemplo, quisiera contratar en algún momento a la hora de teatro o hacer una presentación. En Valencia sí que vamos a hacer próximamente también nosotros firma de libros y presentación en librerías. Bueno, pues os deseamos lo mejor con esta aventura, se puede decir, y sobre todo llevando por bandera esos hábitos saludables que no hay que olvidarse ningún día del año, los 365 días, este año 366, tenemos uno más, o sea, no nos podemos olvidar de estos hábitos saludables. Muchísimas gracias, Mariel, Sergio, por acompañarnos, visitarnos en el gym, y nada, que vaya muy bien. Muchas gracias. Arrancamos la semana con una jornada tranquila, con sol y nubes. Mañana y los próximos días se esperan chubascos débiles, siendo algo más cuantiosos en la sierra, con presencia también de la nieve. Las temperaturas se mantienen y, por lo general, no habrá heladas. Buenas noches. Durante la noche suben las temperaturas nocturnas en la provincia de Albacete una noche menos fría, pero con mínimas de 0 grados en la capital, 3 grados en Fuente Álamo y Onturn. Mañana, martes, con cielo nuboso cubierto en la provincia, con precipitaciones débiles a moderadas, muy pendientes de madrugada y a primeras horas del día, cuando la cota de nieve se situará entre 600 y 800 metros. Eso sí, durante el día la cota de nieve subirá rápidamente hasta situarse por encima de los 1.800 metros. La máxima se quedará en 6 grados en Albacete y Enellín, 9 grados en Fuente Álamo, 10 en Onturn, 11 grados en Albatana y Tobarra. Es una información de la Agencia Estatal Meteorológica. Esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Que pasen una feliz noche. Hasta mañana. ¡Gracias!